Ahí va, ponte ya parejito Señores socios de los terrenos del campo del Morante Estamos aquí presentes dando una vuelta en los terrenos del campo Para no abandonarlos, porque hoy está emigrando mucha gente Está emigrando mucha gente de la sierra Y están invadiendo las tierras Por lo tanto, les pido más responsabilidad Más responsabilidad con la inversión que tenemos acá Yo vengo por mis propios recursos económicos No colaboran ustedes Ustedes bien vacan en las oficinas o en los negocios Cuando les pide apoyo, que pierdan el tiempo Que no pueden que eso, que si otro Y por lo tanto, sean más responsables, paguen sus deudas Para seguir viniendo a dar vuelta a estos terrenos Que tantos nos ha costado nuestra inversión Y eso, aquí voy a estar un par de días Después de estar allá regresando